Bueno, a mí me ha beneficiado, me cambió la vida con el proyecto. Cuando yo pensé que era muy difícil ganárselo, me inscribieron, postulé y salí ganadora, salí con varios agricultores más y para mí ha sido muy beneficioso porque antes sí teníamos el pozo pero era casi una misión imposible poder regar porque estaba el pozo pero no estaban las instalaciones. Entonces había que regar con mangueras, cambiarla de lugar y gracias al proyecto logré cambiarlo y logré una granja pero la granja trae muchos costos y me tocaba comprar todo el alimento pero gracias a que tenía la facilidad de poder sacar agua, ocupar agua y distribuirla de forma más fácil, hicimos nuevos sembrados. Por ejemplo, yo en la granja tengo chivos, corderos, alpacas, animales que consumen mucho fardo y me tocaba comprarlo todo, entonces una parte del proyecto es riesgo por aspersión entonces eso logramos hacer una pradera de alfalfa que ya con eso compraba la mitad del fardo que necesitaba pero con los años hemos ido agrandando y cada año vamos poniendo más pradera de alfalfa y logramos que esta granja sea autosustentable porque aparte de la alfalfa se siembra lo que es grano para las aves para los emus, los pollos, los patos, los paisanes que tengo entonces a mí gracias al proyecto de la CNR me cambió la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!